¿Sabes qué es la educación para la ciudadanía global? Este es un término muy extendido en el mundo de la educación, pero ¿qué significa? Según la UNESCO, las habilidades fundamentales como la lectura y las matemáticas no son suficientes para encontrar sentido en un mundo cada vez más complejo e incierto. La educación para la ciudadanía global busca proveer a todos los que conforman la comunidad educativa con el conocimiento, las habilidades y las actitudes que cultiven la tolerancia, el respeto y un sentido compartido de pertenencia a una comunidad global con el fin último de asegurar los derechos humanos y la paz. No es una materia más en el currículo, es un conjunto de acciones integradas y transversales a los currículos. Si ya estás trabajando la ciudadanía global en tu escuela, cuéntanos cómo le haces, comenta y continuemos la conversación.